...para la colecta solidaria, por más sonrisa que se realiza todos los años, que lo organiza la cooperativa eléctrica, con la colaboración del Banco Credicó, la sesión al salto de Sancor Seguro de la organización Loughlin, y el sindicato de Luz y Fuerza de Mercedes, para la colecta de juguetes para el Día del Niño, la que le llamamos por más sonrisa. Esto, la colecta, los juguetes se van a entregar el tercer domingo de agosto, la misma tiene el alcance a diferentes barrios de Salto y al Hogar del Niño. Por este motivo, invitamos a toda la comunidad de Salto a colaborar con juguetes, ya sean nuevos o usados, que estén en buenas condiciones, y los pueden depositar en containers que va a haber en el Banco Credicó y en la cooperativa de Salto. Así que apelamos a la colaboración de toda la comunidad para hacer feliz a un niño en su día, y esto se realiza gracias, como les dije anteriormente, a la colaboración que tenemos con las demás entidades que ya mencioné. Así que, no sé, Nini, ¿querés agregar algo vos? No, yo suelo agregar un mensaje a las familias, en el sentido de que donar juguetes, ¿no? Esto es lindo trabajarlo en familia, la mamá o el papá con sus hijos, y decirle que para qué es este juguete que ellos van a entregar, ya sea en los contenedores del banco o en los contenedores de acá de la cooperativa. No sé si en Sancro va a haber contenedor, ¿no? Lo ponemos. Ah, y en Sancro Seguros también va a haber contenedor. Pero la importancia que tiene donar un juguete, que es lindo que el nene lo sepa, porque de esta manera va a estar donando a lo mejor el juguete que él le tiene más afecto. Y eso es lo importante, el valor que tiene donar un juguete para un chico que no lo tiene. Así que, bueno, muchas gracias, y quedan todos invitados. Todos los años, el año anterior también ha sido un éxito esto, así que esperemos que ocurra lo mismo en este año. Muchas gracias.